15 CRIATURAS GIGANTES CAPTADAS EN CÁMARA Hay un montón de criaturas que habitan en nuestra tierra que pocas veces tenemos el privilegio de poder observar, ya sea por una foto o video, pero también existen criaturas legendarias que se han podido observar pocas veces en toda la historia humana, como el lagar Fijot en Islandia. Embarquémonos juntos en un viaje para conocer algunas criaturas gigantes que han sido vistas por una lente de cámara. 15 EL LEGENDARIO NESSY EN EL LAGO MICHIGAN En el año 2019, mientras una persona grababa los efectos de una gran tormenta en las orillas del lago Michigan, exactamente desde un puerto de la ciudad de Chicago, este hombre logró captar una criatura que se asomaba en el costado del muelle. Es muy extraña, pero no se logra observar muy bien la figura debido a la misma turbulencia en la cámara, gracias a la tormenta y también por las aguas tan agitadas en el lago. Según varias personas, esta criatura tiene un gran parecido al legendario Nessie. Nessie es un monstruo marino con una longitud de más de 12 metros que, según las leyendas, vive en las aguas del lago Ness en Escocia. Quizás sea algún pariente cercano, o quizás Nessie decidió cruzar el océano para explorar nuevas aguas. Desde ese día parece ser que ha habido muchos avistamientos de esta criatura. Las personas escépticas dicen que es un pez esturión, pero estos peces no suelen llegar a medir 12 metros de largo normalmente, así que se especula que éste sea un avistamiento real. 14. Lagarfehot Es una criatura mítica que se dice que vive en el lago Lagarfehot de Islandia. Fue vista por primera vez en 1345 y se convirtió en la versión islandesa del monstruo del lago Ness. Pero en 2012 fue grabado por primera vez lo que parece ser una criatura gigantesca con aspecto a una serpiente, algo que tiene muchas similitudes con el gusano de Lagarfehot. Algunas personas escépticas creen que puede ser una red de pescar, pero que yo sepa las redes de pescar no tienen este tipo de movimiento, a menos que alguien la esté manipulando. La supuesta criatura parece tener una longitud de unos 15 metros, pero la leyenda del Lagarfehot cuenta que esta criatura mide alrededor de 60 metros. Así que a menos que sea un hijo pequeño de la mítica criatura, no creo que sea la criatura real. Aún así, no te mentiré, es bastante intrigante y hasta da un poco de miedo. 13. El monstruo del río Támesis. Este video dura unos 30 segundos, pero 30 segundos llenos de misterio y nos hace creer que estas criaturas gigantescas realmente están entre nosotros. Esto pasó en el gran río Támesis que atraviesa la capital de Inglaterra, Londres. Un turista que hacía una grabación desde el teleférico Greenwich captó con su cámara una criatura que se cree que es el monstruo del río Támesis. Por mera casualidad se encontraba grabando su recorrido cuando algo emerge brevemente del río y, por suerte, pudo captarlo con su cámara. Aún las personas no saben realmente lo que es. Unos dicen que puede ser una ballena u otro animal marino gigante. Pero que yo sepa no existen ballenas de agua dulce. Otras personas creen que puede ser el monstruo del lago Ness. ¿Se imaginan? Ness y nadó desde Escocia hasta la capital de Inglaterra. Es fácil apreciar que en el momento que emerge, podemos observar unas enormes espinas en su dorsal, que le dan un aspecto poco agradable a esta criatura. 12. Pie Grande. Pie Grande podría ser de las criaturas gigantescas más famosas de todos los tiempos, y posiblemente, la criatura que cuenta con más avistamientos. Pie Grande, también llamado Sasquatch, vive en lo más profundo de los bosques. Puede medir más de 2,50 metros de altura. Este video fue captado por un señor de edad considerable que vive en algún bosque de los Estados Unidos. Esta persona se sentía frecuentemente observada por alguien. ¿Pero quién podría estar espiándolo en medio de la nada? Con el pasar de los días, el señor pudo por fin dar con la persona o mejor dicho, la criatura que estaba acechando en los alrededores de su hogar y logró captarlo en más de una ocasión. Lo que ese señor no sabía es que la criatura había sido enviada por mí, para recordarle que se suscriba a nuestro canal para seguir viendo videos tan emocionantes como este. Así que, si no estás suscrito, no sé qué esperas. ¿O acaso quieres que envíe a esta criatura a espiarte hasta que lo hagas? Bueno, regresando a la historia, la verdad es que las imágenes son un poco inquietantes. No sé cómo pudo mantener la compostura este señor. Se ganó mi respeto. 11. Ningen. Cuenta una leyenda que en las profundas y heladas aguas de la Antártida, una enorme criatura marina blanca y con aspecto humanoide hace vida, alimentándose de ballenas y cualquier forma de vida que se le atraviese. Esta extraña criatura fue bautizada bajo el nombre de Ningen por unos balleneros japoneses a mediados de los 90 cuando se encontraron con esta criatura mientras estaban en una jornada de pesca. Al ser una zona poco explorada y de muy difícil acceso, podemos estar seguros de que la Antártida guarda secretos que seguramente serán muy oscuros y perturbadores para nosotros. Y el Ningen quizás sea uno de ellos. Hace unos pocos años, una expedición científica en las profundas aguas árticas captó accidentalmente una criatura nadando sigilosamente en la oscuridad. Al parecer estas personas captaron por primera vez en cámara a la legendaria criatura llamada Ningen. ¿Qué opinas de este video? 10. Tarántula gigante. Este video fue grabado en 2010 en Croacia. En el video nos dicen que esto pudo ser un experimento del gobierno realizado con arañas o la radiación de la misma zona hizo que crecieran un poco más. Cuando el animal salió detrás de las montañas muchas personas huyeron de ella, al igual que los animales. Pero esto no fue lo único. Autoridades del gobierno llegaron hasta el sitio evacuando a las personas, ya que no sabían cómo actuar ante esta criatura. Graciosamente, los más molestos por esta situación eran los pescadores locales, quienes se vieron muy afectados por la aparición de esta criatura, ya que todos los peces desaparecieron de las costas durante un tiempo. El ejército hizo fuerte presencia en el lugar, pero realmente no podían hacer nada, ya que la araña era muy grande. Aunque algunas personas de los comentarios dijeron que esto podría ser real, otras piensan que puede ser una animación por computadora. 9. Algo totalmente desconocido. ¿Te imaginas salir a un paseo familiar o con tus amigos a la playa tranquilamente? ¿Y encontrarte en la orilla de la playa con una criatura muerta totalmente extraña y con un aspecto realmente aterrador? Pues esto fue lo que le sucedió a más de una persona un domingo por la mañana en alguna playa en los Estados Unidos. Esta criatura con un aspecto aterrador y nunca antes vista, yacía muerta en la orilla de la playa. Muchas personas fotografiaron y grabaron en este momento. La criatura parece tener unas espinas alrededor de lo que podría decir que es su cuello. Los habitantes del lugar y pescadores aseguran nunca haber visto algo parecido en sus vidas. Por lo que podemos observar, esta criatura tenía varios días ya muerta por su aspecto tan descompuesto. 8. Hodag. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el hodag? Porque para mí esta es la primera vez. Este video se subió a YouTube hace más de 13 años y no deja de impresionarme. Podemos ver a un monstruo o animal que nunca habíamos visto antes. De acuerdo al hombre que grabó el video, este es un hodag. Es conocido como una criatura carnívora con espinas en la espalda. La primera vez que se dio a conocer esta criatura fue en 1893. Este se dio a conocer en Wisconsin, Estados Unidos. Describen a esta criatura que tiene cabeza de rana, cara de elefante, gigantescas garras, cola y grandes espinas en su espalda. Se dice que el olor era realmente horrible y que aún vaga por las profundidades del bosque. Pero, ¿tú qué dices? ¿Es esta una grabación real o una simple edición bien hecha? Espero tu respuesta en los comentarios. 7. Megalodón bebé. Se estaba estudiando el comportamiento de los tiburones blancos cuando de repente aparece uno distinto al resto. Por su tamaño y forma no parece ser una especie de tiburón conocida. Es algo más grande de lo normal y con una forma en su cuerpo que la hace característica de una criatura que habitó las profundidades hace millones de años. Un pariente extinto de los tiburones llamado megalodón, pero este era un poco más pequeño que el promedio, según los propios estudios que se han hecho a estas criaturas ya extintas. Y, si no conoces qué es un megalodón, déjame ayudarte un poco. Un megalodón es una especie extinta de tiburón que vivió hace aproximadamente 19,8 millones de años, y la mayoría de las estimaciones del tamaño del megalodón se hacen por el tamaño de los dientes que se han podido encontrar, con estimaciones de longitud máxima de hasta 18 metros y estimaciones de longitud promedio de 10,5 metros. Imagínate que un tiburón tan aterrador y gigantesco siga existiendo en nuestros tiempos. 6. Mega araña. Este video supuestamente fue captado en la India y podemos apreciar cómo un sujeto empezó a grabar la fachada de un conjunto residencial, en el que estaba merodeando una criatura realmente extraña, que tenía un aspecto similar al de una araña, pero esta era enorme. Este video no tardó en viralizarse, pero jamás se descubrió si se trató de una imagen manipulada o algo real. Aunque este video es impresionante, no es el único que captó a una araña gigantesca. Otra criatura muy similar fue captada caminando por las paredes de los edificios en la capital rusa, Moscú. ¿Serán estas grabaciones reales o un gracioso jugando con un programa de edición hace 7 años? 5. Criatura en cascada islandesa. Este video fue grabado por unos turistas en Islandia. Ellos estaban tranquilamente grabando la hermosa cascada, pero no se percataron de que había una criatura cerca de ellos, espiándolos o esperando un momento oportuno para atacar. Aunque podemos imaginar que esta figura que vemos puede ser algún arbusto o basura atrapada en una rama. Si vemos detenidamente esta silueta, podemos notar que tiene una figura más humana, pero con proporciones un poco extrañas, incluso escalofriantes. Parece ser un humano mutante que acecha a sus víctimas silenciosamente detrás de una roca. Lo cierto es que estas personas no notaron la presencia de esta criatura. Fue luego de llegar de sus vacaciones que amigos y familiares se dieron cuenta de la extraña presencia que los observaba desde no muy lejos. ¿Tú qué opinas? 4. Pie grande asustado. Salir de excursión al bosque quizás no es algo que hagas regularmente, pero en muchas regiones del mundo es muy común salir un fin de semana a caminar por el bosque, a acampar y estar en contacto con la naturaleza. Pero lo cierto es que a veces pasan cosas locas durante estas expediciones, y este video es uno de esos extraordinarios casos. Lo que se sabe de este video es que fue grabado por un par de chicos que estaban de excursión por un bosque cerca de una localidad en Estados Unidos. Bromeando y grabando su travesía, se toparon con una criatura que se asustó con la presencia de los muchachos, por lo que empezó a correr asustado, saltando y huyendo de los jóvenes, que no pudieron hacer otra cosa que quedarse helados grabando el momento. No quiero imaginarme los nervios que estos muchachos tenían en ese momento. La verdad, no sé qué hubiera hecho en su lugar. ¿Y tú? 3. Perro humanoide. Esta extraña criatura fue fotografiada en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, por una cámara de seguridad con sensor de movimiento de un hogar durante la madrugada. Supuestamente, según los testimonios del dueño de la cámara, durante esa noche se escuchaban ruidos de perros aullando de dolor. Toda la madrugada fue de terror con los ruidos de perros en las calles. A la mañana siguiente, al revisar las notificaciones de su cámara de seguridad, se encontró con esta imagen que lo dejó estupefacto. Parece un perro gigante, con similitudes a un humano. Según unos expertos que estudiaron la imagen, esta criatura podría tener una altura de 2,10 metros, por lo que supera en creces el tamaño promedio de cualquier perro en toda la faz de la Tierra. Muchas teorías salieron de esta imagen, desde que era un montaje, hasta teorías de que esta criatura era el legendario chupacabras, que todos conocemos en la cultura latina. 2. Slenderman. En la cultura popular se conocen muchas historias de terror. Varias de ellas son supuestas leyendas que datan de hace muchísimos años. Una de estas historias es la de Slenderman, una criatura de forma humanoide con proporciones enormes, que acecha a sus víctimas desde la distancia, sin rostro y vistiendo un atuendo oscuro. Muchas supuestas apariciones de esta criatura se han registrado en todo el mundo desde hace muchos años, y en este video veremos una supuesta aparición de esta criatura. El contexto de este video es el siguiente. El hombre que vemos en bicicleta fue el que grabó el momento mientras se grababa estrenando su nueva bicicleta, haciendo varias tomas a un costado de la carretera. Sin percatarse, una figura enorme de forma humana estaba caminando detrás de él a lo lejos. La forma desproporcionada de su cuerpo se hace muy similar a la descripción del legendario Slenderman, por lo que se especula que se trata de una aparición real de esta criatura. 1. Criatura de la carretera. Existen leyendas de criaturas que moran las carreteras del mundo, acechando a los conductores, muchas veces causando accidentes. No importa de qué parte del mundo seas, seguramente existen muchas leyendas que cuentan que hay un ente o criatura que espera pacientemente en las carreteras por una víctima. Este parece ser el caso. Unos amigos que iban de regreso a su ciudad luego de un viaje, avistan una criatura que se esconde en la maleza, no muy lejos de la carretera. Los hombres empiezan a buscar sin salir de la seguridad de su vehículo. Pero, cuando menos se lo imaginan, una extraña criatura blanca enorme salta de la maleza con un aullido y empieza a correr agresivamente hacia el vehículo de los muchachos. Estos, asustados, salen lo más rápido posible del lugar, huyendo de esta extraña criatura blanca. La verdad es que los nervios de estos chicos son de acero. Muchas personas quedarían heladas en ese momento del susto. ¿Cuál de todos estos videos fue el que más llamó tu atención?